Letty quiero hacer un juego contigo Las reglas son las siguientes Si yo se que me estan mintiendo te voy a dar un puño en la cara Pero el puño es duro Si loca asi es el juego Ah y si es verdad lo que me estas diciendo Pues vas ganando si la respuesta es cierta Ok perfecto vamos a jugar ¿Alguna vez has consumido alguna droga? Ehhh no Pero mira me diste bien duro Así es el juego loca Ok perfecto ¿Alguna vez has sido buena madre? Si? ¿Locamente es bien duro estas era? Así es el juego chula Jajaja ¿Alguna vez has estado con una mujer? ¿Locaaa? Te salvastes ¿Alguna vez has sido fiel? Locaaa 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 Loca no me dejaste responder Esa es trampa No contestaste rapido, vien a contestar Que si he sido fiel Yo siento que si Saqué el brazo por tu culpa Estúpido Ahora yo, ahora yo Alguna vez te han dicho que eres bella Por supuesto Lo que no me dejaste terminar Lo que dijiste es por supuesto Iba a decir por supuesto que no Lo que está haciendo es lo que Es bien duro No 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 ¡Gracias!